Hola amigos, próximamente presentaremos la colección 2022 a 2023 de la marca Sonido Balear. En ella podéis ver las nuevas camisetas de algodón 100% con mangas largas y sudaderas con capucha, de varias tallas y colores. Sonido Balear es la nueva marca de ropa testil y complementos, dedicada a la cultura de club de la música de Ibiza. Sonido Balear Sonido Balear, cultura de club. 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 Gracias por ver el video